Día del Señor de Cristo resucitado, amada familia. Invoquemos la grandeza de Dios para que nos guíe con su santa palabra. Oh Señor, Tú eres mi camino. Manténme firme en Ti. Oh Señor, Tú eres mi verdad. Dame valentía para ser verdadero cristiano. Oh Señor Santo, Tú eres mi vida. Enséñame a vivir según Tu verdad. En el corazón de María Santa, escucho y medito Tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre, subirá donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo, consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba San Atanasio predicando. Y hablando claramente sobre la mentira y la falsedad. Hablando claramente sobre la herejía y la maldad. Decía todo el que quiera salvarse ante todo el menester que mantenga la fe verdadera, la fe católica. Y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y muchos que lo escucharon y escuchaban estos discursos, dijeron, este habla demasiado duro. Uno puede creer en lo que quiera también, porque es libre. Mejor nos vamos. Y San Atanasio, que tenía un don muy grande de fe y de conocimiento, siguió diciendo, el que quiera amar a Dios, debe amarlo en la verdad. Y no confundir y no mezclar las mentiras del mundo y del demonio y del placer. Conseguir a Dios, porque quien anda con el mundo y dice amar a Dios, es un mentiroso, un traidor y un falso, como Judas Iscariote que entregó al Señor. ¿También vosotros queréis marcharos? ¿Es que nos duele la verdad? ¿Qué preferimos, condenarnos con mentiras y falsedades, como propone el demonio en este mundo? ¿Y como el demonio quiere que vivamos en este mundo, destruyendo nuestras vidas, nuestras familias y nuestro camino, y que nos caliente el oído con sus seducciones y que nos justifiquen los pecados y las maldades? ¿O preferimos que nos digan la verdad a la cara, que nos prediquen la verdad, aunque nos duela, aunque nos duela? Y como diría el Santo Padre Pío X, es un deber ineludible a todo cristiano, estudiar y meditar la existencia de un complot, que quiere destruir la cristiandad, que quiere destruir a Cristo, a María y a la iglesia. Hay que combatir todo complot, que quiera rebelarse contra Dios y contra su iglesia. Y como diría el Papa León III, es contrario a la razón, que la verdad y el error tengan los mismos derechos. Como pasa en este mundo, que a las mentiras y falsedades, las legalizan, las ponen como vivencia, las ponen como verdades, y hasta los cristianos en la iglesia, cayendo en esos errores. Y como diría Pío IX, todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que quiera, porque es libre. Pero es una falsedad seguir mentiras, aunque diga que son verdades. O como diría su santidad León XIII, la libertad de cultos es muy perjudicial para la libertad verdadera, tanto la de los gobernantes como la de los gobernados, dijo un Papa, lo dijo un Papa. O como diría Pío IX, no, no, la libertad de conciencia y de cultos es un derecho propio de cada hombre que debe ser proclamado y garantizado en sociedad correcta constituida. Y termina diciendo, pero eso es una falsedad, porque la recta razón nos obliga a vivir la verdad y no a vivir mentiras. Y como diría el gran San Bernardo, el que por obediencia se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión debida a él. O como diría Santo Tomás de Aquino, el hereje que niega un solo artículo de fe no tiene fe respecto a los demás, sino solamente opinión que depende de su propia voluntad. Si vosotros creéis en los que os gusta de los evangelios y rechazáis lo que no os gusta, no es el evangelio a quien vosotros creéis, sino a vosotros mismos, dice San Agustín. Cuánta mentira, falsedad, embuste se ha metido aún dentro de la casa de Dios, dentro de la misma iglesia de Dios, revolviendo herejías, revolviendo sacrilegio, profanación, mentiras, falsedades, y puestas como si fueran verdades por defender al hombre y al ser humano y por defender derechos del hombre y del ser humano y de las sociedades. Hasta el comunismo, con una falsa teología de la liberación, con una falsa teología metida dentro de la misma iglesia, con una falsa filosofía sustentando mentiras, se ha metido en la casa de Dios, destruyendo, destruyendo a muchos cristianos. Y eso es verdad, y eso es verdad. Y como decía su santidad el Papa León XIII, quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto que es la soberana verdad y el motivo de nuestra propia fe. ¿Y es que acaso el Señor hoy no nos dice que Él es la verdad? ¿No proclama la verdad? ¿Acaso el Señor nació en este mundo para congratularse con los grandes soberanos de este mundo? ¿Acaso el Señor no llamó a Herodes zorro? ¿Acaso el Señor no se puso delante de Pilato para decir que Él era la verdad? ¿Y no se puso ante los sumos sacerdotes para decir que Él era Dios verdadero? ¿Y no se puso de frente a los fariseos para predicarles la verdad? ¿Acaso el Señor vino a ser componendas humanas y aplaudir a cuanto desgraciado dijera todo lo que quisiera? Él vino a decir la verdad. Como dice el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, a predicar la verdad sobre quién era Él. Como dice el capítulo 1 de San Juan, como dice el capítulo 5 de San Juan, el capítulo 6. Como dice el capítulo 10 de San Juan, yo soy el buen pastor y los demás son embusteros y ladrones que quieren dañar al rebaño. Todo el que quiera salvarse, todo el que quiera salvarse debe guardar la fe verdadera, dice San Atanasio. Quienes conocen la verdad deben de hacerse un deber, definirla claramente, proponerla claramente, cuando sus enemigos la deforman con habilidades y mentiras. Deben tener el coraje de defenderla, dice su santidad Pío 12. Los enemigos declarados de Dios y de la iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza posible. La claridad obliga a gritar al lobo cuando el lobo se ha deslizado en medio del rebaño y aún en cualquier lugar que se encuentre, dice San Francisco de Sales. Y es que acaso el Señor al mismo Pedro en San Mateo 16.13 y siguiente no le dijo, apártate de mí, Satanás, porque quieres decirme lo que no debo hacer. ¿Acaso el Señor no colminó a Pedro? ¿Al mismo Papa? ¿Acaso el Señor no le llamó la atención por haber dicho lo que no era? ¿Acaso entre los doce no hubo un traidor Judas Iscariote? ¿El traidor? Pues hay que combatir la mentira. O el que quiera salvarse, o el que quiera salvarse con mentiras y falsedades y viviendo una vida relativista, superficial en la misma iglesia, yo le digo, no se va a salvar. Porque Dios es muy claro. ¿También ustedes quieren marcharse? Porque les digo la verdad, dice el Señor. ¿San Juan 6? ¿San Juan 6.68? ¿También vosotros queréis marcharos? Es que la verdad duele, amada familia. Y es mejor vivir la verdad, luchar por la verdad, que nos digan la verdad de frente, que nos hiera el alma, para que nos salvemos, y no mentiras, y no que nos consientan los pecados y las maldades que nos van a llevar al infierno. Y en la iglesia está pasando eso. Pastores que sólo predican lo que les gusta, que sólo predican lo que quieren, que sólo predican lo que le calienta el oído y la oreja a sus fieles, y no las verdades que los van a salvar. Seguramente muchos os acusarán de imprudencia, y dirán que vuestra empresa es inoportuna. Una lucha de este género no podrá más que atraeros censuras, desprecio, querellas odiosas. Pero aquel que da la verdad a la tierra, no ha predicho otra cosa a sus discípulos, sino ser odiados a todos a causa de su nombre, dice su santidad el Pío Nono. Y como dice su santidad León 13, retirarse ante el enemigo, callar, cuando por todas partes se levanta un incensante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común. Y provechosas únicamente a los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano ha nacido para luchar, lo dijo un papa. Y por eso estoy citando la doctrina de la iglesia, no con ideas mías y no con ideas de este pobre sacerdote que nada es y nada sabe y nada tiene, sino con la verdad de la santa iglesia, la verdad de los papas. Como dijo San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia, si por causa de la verdad hay escándalo, es preferible que haya escándalo a que sufra la verdad. Especialmente cuando el peligro es inminente, la verdad tiene que ser predicada públicamente, no debe hacerse lo contrario porque algunos se escandalice, dice Santo Tomás, este doctor de la iglesia. Y dice San Pío X, papa, dice un papa, sed fuertes, no se debe ceder donde no tenemos que ceder. Nosotros tenemos que luchar no con medias palabras, sino con coraje, no en secreto, sino en público, no a puertas cerradas, sino a cielo abierto. ¿Valientes cristianos o cobardes cristianos? ¿Valientes cristianos o mediocres cristianos? ¿Valientes cristianos o superficiales cristianos? ¿Valientes cristianos o almerreír del demonio? Del demonio que se está borlando de la iglesia de Cristo por su mediocridad, superficialidad y porque está permitiendo todo como pasa hoy, como pasa hoy en la Santa Eucaristía y en los sacramentos, donde la profanación y el sacrilegio están al orden del día y nadie lo puede negar, nadie puede decir que eso no es verdad. Con los herejes no debemos tener ni siquiera en común palabras, porque para que no se dé la impresión de que favorecemos sus errores. Dice San Jerónimo, San Jerónimo el Grande y como decía su santidad San Gregorio el Grande, San Gregorio Magno, porque nosotros pastores y sacerdotes, pastores y sacerdotes, seremos condenados delante de Dios como asesinos de todas las almas que van todos los días a la muerte eterna por nuestro silencio y por nuestra negligencia, lo dice un Papa y como dijo San Félix III, Papa, cuando el error no es combatido, termina siendo aceptado, cuando la verdad no es defendida, termina siendo oprimida. O somos valientes, valientes pastores, como decía San Juan Eudes, el peor castigo de Dios es permitir que haya lobos en lugar de verdaderos pastores. La verdad por encima de todo. El Señor vino a predicar la verdad, no a sobarle el hombre a nadie, no a predicar una falsa misericordia, no a lavarle los pies a pecadores que no quieren convertirse. Vino a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14.6. Vino a proclamar la verdad radicalmente. Vino a decir que Él daba la vida por la verdad, por salvarnos contra el demonio, a vencer al demonio de la falsedad. Y vino a decirle a los mentirosos, capítulo 8 de San Juan, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque no creen en mí. Y en la iglesia se ha metido la mentira, la falsedad, se ha metido la desacralización, la profanación, la herejía. Y camina en nuestra iglesia como si nada. Y nosotros los pastores no hacemos nada por desterrarla de nuestra propia casa. Y como dice San Juan Crisóstomo, el que desprecia el infierno o lo olvida, no escapará de él. Los católicos que se mantienen fieles a la tradición, a la verdad, aun si ellos son reducidos a unos pocos, ellos son la verdadera iglesia de Cristo, dice San Atanasio. Por eso cito a la verdad, cito la tradición, cito a los santos padres. Hay que denunciar las mentiras, hay que denunciar la falsedad, dice León 13, que quiere instituirse aun en la misma iglesia. O con Dios o sin Dios. Un Jesús que está de acuerdo con todos. Un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos. Un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y el amor verdadero. No es el verdadero Jesús, como lo muestra la Escritura, sino una miserable caricatura. ¿Saben quién dijo eso? Su santidad el Papa Benedicto XVI. Y como dijo San Ireneo, prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios, que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. El cielo me espera y en el cielo me espera Dios si soy radical en la verdad, porque las puertas de la gloria se abren a los valientes. Pero en el infierno me espera el demonio si soy mentiroso y falso, porque las puertas del abismo se hablen para los cobardes. ¿Saben quién dijo eso? San Basilio Magno, un santo, un padre de la iglesia. Amo la verdad y odio la mentira y el error. Amo a los verdaderos que viven según la verdad divina y amo a los que andan en el error, mas no el demonio del error que está en ellos. Combato con vehemencia a los demonios del error y la mentira que hay en las criaturas de Dios y no descansaré hasta verlos libres de los terribles demonios. Soy fiel a la verdad y fuerte contra la falsedad de los falsos, porque deseo que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad divina. Dice el gran San Atanasio. Cristianos de verdad necesita la iglesia. Cristianos de verdad necesitan este mundo. Y usted en su vida, en su vida, piense si está viviendo la verdad. Y usted en su familia, piense si está viviendo la verdad. Y usted en su trabajo, piense si está viviendo la verdad. Y usted en su pueblo, en su sociedad, piense si está viviendo la verdad. Y yo como sacerdote, yo como sacerdote, tengo que llorar ante Dios y postrarme para decirle, Señor, hazme sacerdote de verdad. Y si no estoy viviendo la verdad, Dios tenga piedad de mí y me dé el espíritu de la verdad para vivirlo. Dios se merece cristianos de verdad. Y como dice San Francisco Javier, todas las invocaciones de los paganos son aborrecidas por Dios porque sus dioses son demonios. Como pasa hoy, como pasa hoy con la masonería envolviendo a todo el mundo y la nueva era cobijando a todo el mundo y las prácticas aún en la iglesia se están metiendo prácticas paganas, prácticas de la nueva era, prácticas inmundas que están inundando de demonios la misma casa de Dios. Todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella perseveraron. y todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración. Quien sigue mentiras sigue demonios. Quien sigue verdad sigue al Dios único y verdadero, dice el santo cura de Ars. ¡Huid de los herejes! Ellos son los sucesores del diablo que logró seducir a la primera mujer, dice San Ignacio de Antioquía. ¡Huid de los herejes! dice San Ireneo. ¡Huid del veneno de los herejes! dice San Antonio el Grande. ¡No te sientes con herejes! dice San Efraín. Los fieles tienen la obligación de huir, no sólo de la herejía, sino incluso de aquellos errores que se aproximan más o menos a la herejía, dice Pío XII. ¡Firmes en la verdad! Y dice San Vicente de Leris, el apóstol ordena ser intransigente contra la mentira y ser firme en la verdad. Y dice San Juan Clímaco, el adulador, el ministro del demonio, doctor de la soberanía, soberbia, destrucción del arrepentimiento, aniquilador de las virtudes, maestro del error, el que vive aplaudiendo a los demás, el que vive sentándose con gente traidora, con gente que predica la mentira y la falsedad. Son traidores. Cristiano de verdad, amada familia. cristiano es de verdad como Dios quiere, viviendo la verdad de Dios, viviendo la verdad de Dios. Porque nosotros tenemos que luchar por nuestra santidad. tenemos que luchar contra el error, como dice Santo Tomás, que si habiendo peligro inminente para la fe, aún los mismos parelados tienen que ser cuestionados públicamente por sus mismos súbditos y fieles. Dice Santo Tomás, no podemos estar con los que viven el error y la mentira, dice San Pío X. Y uno tiene que estar con la santidad de la iglesia. Como dice San Jerónimo, no todos los obispos viven la verdad. Hay que pensar como Dios piensa y no como Judas pensó. Pidámosle al Señor que nos mantenga en la verdad. Y hoy lo dice el Evangelio y por eso predico con la verdad y por eso cito a los santos padres y pudiera citar a cientos de más, a cientos de más padres. Pudiera citar a más, más, más santos y santas doctores de la iglesia. Pero con esto que les he citado nos quede claro a todos, como dice la Santa Palabra en el capítulo 6, que Dios es la verdad y que el que no quiere estar con Él seguirá las mentiras. También ustedes quieren marcharse, dice el Señor. También ustedes quieren marcharse porque les digo la verdad. cada uno, cada uno sabemos si somos verdaderos cristianos o somos un arme reír del demonio o cristianos verdaderos o no vale la pena o nos ganamos el cielo con la verdad o nos ganamos el cielo viviendo la verdad y siguiendo al verdadero Dios en su santa iglesia o no entraremos a la eternidad. Verdaderos cristianos como Dios desea y como Dios se merece, amada familia, cristianos verdaderos, luchemos por ser cristianos verdaderos como Dios manda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que Dios poderoso, que Dios santo, que Dios eterno les conceda su santa bendición y los guíe como camino, como verdad y como vida para que estemos firmes, firmes en la fe de la santa iglesia, firmes en la verdad, firmes como Dios desea, caminando, caminando hacia la eternidad. En el corazón de María Santa que vivió la voluntad y la verdad de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, 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 Amén. Y como decía San Atanasio, deseo amar a Dios en su verdad para salvarme en su verdad, aunque todos estén contrarios a mí en mi misma casa. Oren por nosotros sus pastores y sacerdotes, rueguen por nosotros para que vivamos la verdad y prediquemos la verdad sin temores y miedos.